¡Grooby, Grooby, Grooby! ¡Grooby el marcial no! ¡Vaya, Grooby! ¡Qué guapo te ves hoy! ¿Qué son esos botones que tiene el espejo? Parece que tiene un botón bueno y sonriente y otro malo y enfadado. Pero no los toques. Tiene un cartel de prohibido tocar. ¡Grooby! ¡Grooby! ¡No, Grooby! ¡Guau! ¿Es un espejo mágico? El reflejo muestra un Grooby incluso más bueno y dulce. ¡Oh, qué mono es! ¿Qué ha pasado? ¡Vaya! Phoebe ha golpeado al espejo sin querer. Pero le ha dado al botón rojo. ¿Qué pasará ahora? ¡Oh, no! Ahora el reflejo muestra un Grooby malvado. ¿Qué hará? ¡Grooby, ten cuidado! ¡No! Ahora Grooby está atrapado en el espejo y su versión malvada anda suelta para hacer trastadas. ¿Qué podemos hacer? ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Cuidado, Pops! ¡Uf! ¡Menos mal! ¡Casi se golpea! ¡Sí! ¡Gruby es rojo! ¡Porque en realidad no es Gruby! ¡Verás! ¡Había un espejo mágico con un cartel de no tocar y entonces... Gruby y yo estábamos jugando y pulsamos un botón rojo y... ¡Ahora Gruby está atrapado dentro! ¡Y este Gruby colpado fuera! ¡Cuidado que escapa! ¡Eso es, Gruby! ¡Qué rápido! ¡Menudo equipo! Prometemos portarnos bien y no volver a desobedecer. Hace un día precioso para disfrutar del bosque. ¡Hola, naturaleza! ¡Adiós, basura! Cada residuo a su contenedor correspondiente. ¡Vosotros también habéis oído esto! ¡Oh! ¡Ya ha pasado, señores Topo! ¡El bebé Topo está atrapado! ¿Cómo ha sucedido? ¡No! 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 ¡No ¡No se preocupen, señora Topo! ¡Estamos aquí para ayudarle! ¡Súper sencillo! ¡Tus brazos son muy cortos! ¡Veamos si los Topos tienen alguna idea! ¡Atendés! ¡Es necesario separar los residuos! ¡Lo pilláis! ¡El plástico al contenedor del plástico! ¡Papel y cartón al de papel! ¡Fácil, ¿no? ¡Vamos a por ti, bebecito! ¡Ahí estás! ¡Finalmente con tu familia! ¡Oh! ¡Y ahora tenemos tres nuevos aliados para seguir limpiando! ¡Menudo equipo! ¡Y no olvidéis reciclar! ¡Hace un día precioso para dibujar! ¡Uy! ¡A alguien se le ha escapado un pedito! ¡Papel y cartón al de papel! ¡Papel, bebecito! ¡Papel y cartón al de papel! ¡Papel, bebecito! ¡Igual es buen momento para ir al baño! Phoebe, si tienes ganas de hacer popó, lo mejor es que vayas al baño ¡Rápido, Phoebe! ¡Al baño antes de que sea demasiado tarde! ¡Cuidado, Groovy! ¡Oh, no! ¡El baño está cerrado con llave! ¡Groovy! ¿Podrías ayudar a Phoebe? Necesita entrar al baño urgentemente ¡Groovy! Niños, ¿en qué tiene que convertirse Groovy para abrir la puerta? ¿En gafas de sol? ¿En un cohete espacial? ¿O en una llave? ¡Sí! ¡En una llave! ¡Pibby, Barbie! ¡Espí! ¡Espí! ¡Es un cohete espacial! ¡Espí! ¡Espí! Oh, Pipi, hay que ir al baño. Si esperáis demasiado, se os puede escapar. ¡Un momento! ¡No choquéis esas manos! ¿Qué hay que hacer después de ir al baño, chicos? ¡Eso es! ¡Muy bien! Recordad que siempre, después de ir al baño, hay que lavarse las manos. ¡Hace un día precioso para aprender en el cole! ¡Hala, Groovy! ¡Te queda genial! Así saldrás aún más guapo en la foto grupal de hoy. Groovy, se puede saber qué haces. ¡Venga, levántate! ¡Que vas a llegar tarde! ¡Vamos! 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 ¡Es la hora! ¡Qué elegantes! ¡Va a quedar una foto preciosa! ¡R Natasha! ¡Vamos! ¡Va a quedar duro! ¡No se vean! ¡Vamos! ¡A star de absurdo! ¿Tú también, Phoebe? Aquí pasa algo raro Groobie, ayúdame a mirar ¡Oh, no! ¡Piojos! Chicos, chicos, no pasa nada Tener piojos es normal Pero debemos detenerlos rápidamente Popo se explicará cómo hacerlo Los piojos y sus huevos son parásitos Es decir, viven en tu cabeza sin pagar alquiler ni nada Les gusta el pelo limpio Aunque te laves todos los días, puedes tenerlos igual Se propagan muy rápido Hay que frenarlos inmediatamente ¿Cómo? Con un shampoo antipiojo Y si el problema no existe, con un peine especial ¡Vamos allá! ¡Guau! ¡Hay un montón! Y quieren seguir esparciéndose por las cabezas de todos los niños ¡Vamos! ¡Hay que darse prisa! ¡Los piojos ya están saltando! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Esto se nos está desmadrando! ¡Hay que hacer algo ya! ¡Buen intento, Groovy! ¡Pero saltan demasiado! ¡Muy bien pensado, Groovy! ¡Muy bien pensado, Groovy! ¡Pero son muy rápidos! ¡Ya están en todas las cabezas! ¡Y ahora quieren conquistar también la cabeza del profe! ¡Sí! ¡Son piojos! ¡Chicos! Tenemos que hacer algo antes de que todo el colegio se llene de piojos Probamos primero por las buenas Quizá logremos convencerles para que se marchen ¡Tenemos que intentarlo! ¡Buenos días, señor piojo! Venimos en son de paz Por favor, marchense de nuestras cabezas Les podemos dar a cambio muchos regalitos como estos ¿Ah, sí? Vaya, pues si no funciona la vía diplomática ¡Pasaremos a la acción! ¡Ellos lo han querido! ¡Este es un trabajo para Super Groovy y Super Phoebe! ¿Qué se te ocurre, Groovy? Niños, ¿en qué creéis que tiene que convertirse Groovy para expulsar a los piojos? ¿En guitarra eléctrica? ¿En champú antipiocos? ¿O en cucharilla? ¡Sí! ¡En champú! ¡Al ataque! ¡Corre, pequeño piojo! ¡Os queremos fuera de nuestras cabezas! Ahora tenemos que echarle champú a los niños también ¡Muy bien, Groovy! ¡Parece que funciona! Chicos, se van ¡Os felicito! A ver si ahora ya podemos hacer de una vez la foto de grupo Sonreír Decid piojos ¡Oh, oh! ¡Mira que son pesados estos piojos! ¡Hace un día precioso para ir de excursión! Niños, tenéis muy mala cara ¿Qué os pasa? ¡Ay, ay, ay! ¡Estáis malitos! ¡No podéis ir de excursión así! ¡Tenéis que ir al médico! ¡No temáis! ¡Los médicos son muy buenos! ¡Sólo quieren curaros! ¿Qué? ¿Qué? ¿Que no estáis tan enfermos? ¡Que podéis ir perfectamente a la excursión! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Lo siento, niños! ¡Pero tenéis que ir al médico! ¿Verdad que sí, Pops? ¡No! 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 Tornudos y tos, no nos duele la garganta! ¡Tornudos y tos, no nos duele la garganta! Hay que ir corriendo al médico ¡Como mola esa pegatina! ¡Con él puede escuchar tu corazón! ¡Está un poco frío! ¡Pero nada que no podamos aguantar! ¡A cambio, podemos escuchar esto! ¿Lo oyes, Phoebe? ¡Es tu corazón! ¡Late muy bien! ¡Ahora es el turno de Groovy! ¡No hay nada que temer! ¡Alucinante! ¡Nunca había escuchado unos latidos así! ¿Y vosotros? Tranquila, Phoebe La luz no duele Solo molesta un poquito Pero a cambio, la doctora tendrá el superpoder De ver tus preciosos ojos por dentro ¡Lo que yo decía! ¡Unos ojos preciosos, Phoebe! ¡Ahora le toca a Groovy! ¡Unos ojos asombrosos! ¡No temas, Phoebe! ¡Es un palito inofensivo! Pero le da a la doctora el superpoder De ver perfectamente tu garganta ¿Se esconderán los virus malos ahí? ¡Ayúdala a encontrarlos! Turno de Groovy ¡Phoeve! Phoebe Este es un termómetro Y lo conoces de sobra Papá y mamá te lo han puesto mil veces Da el superpoder De saber si tienes fiebre La tienes un poco alta, Phoebe Por eso estás malita ¡Hala! ¡La fiebre de Groovy es de otro planeta! ¡Niños! ¡Buenas noticias! ¡Ahora! ¡La doctora ya ha encontrado los virus! ¡Esta pastilla viajará hasta ellos y les dará su merecido! ¡Adiós, virus! ¡Nadie puede con la superdoctora y sus supermedicinas! ¡Así se hace, chicos! ¡A por los virus malos! ¡Guau! ¡Ya estáis mucho mejor! ¡Ya podéis ir de excursión! Sin fiebre ya no hay ningún problema para que vayáis de excursión Bueno, ahora que lo pienso, sí que hay un problema El problema es cómo llegar hasta el lugar de la excursión El autobús del cole ya se fue hace rato ¿Qué podemos hacer, Groovy? Niños ¿En qué creéis que tiene que convertirse Groovy para poder llegar al lugar de la excursión? ¿En osito de peluche? ¿En autobús? ¿O en pieza de Lego? ¡Sí! ¡En autobús! Me encanta veros jugar felices Para poder seguir haciéndolo, tenéis que tomaros la medicina cuando toque ¡Bien! ¡Ahora la medicina de la superdoctora acabará con los virus malos! ¡Hace un día precioso para ir al skatepark! ¡Niños, tenéis que poneros el cinturón! ¡Y os lo tenéis que poner bien! No podéis ir en coche sin cinturón Además, ponerlo es súper libre ¡Mirad! ¡Mirad! Primero me siento Mi brazo derecho y el izquierdo Yo voy seguro cuando escucho Clic, clic, clic Yo voy feliz cuando escucho Clic, clic, clic ¡Cuidado! ¡Menos mal que llevabais el cinturón! ¡El pobre Unis se ha roto el cuerno! Tengo una idea para evitar que esto ocurra de nuevo Primero me siento Mi brazo derecho y el izquierdo Yo voy seguro cuando escucho Clic, clic, clic Yo voy feliz cuando escucho Clic, clic, clic ¡Muy bien, chicos! ¡Ahora viajéis todos súper seguros! Es noche de Halloween Nadie escapará Escucho pasos ¿Quién será? Veo un zombi ¡Oh no! Veo un zombi ¡Cuidado! Veo un zombi Es noche de Halloween Nadie escapará Escucho pasos ¿Quién será? Veo un fantasma ¡Oh no! Veo un vampiro ¡Ah! Veo un vampiro Veo un vampiro Veo un vampire Jajajajaja Es noche de Halloween Nadie escapará Es noche de Halloween Nadie escapará Veo un fantasma Corre Veo un fantasma Cuando quieres algo de mamá o de los demás Tienes que decir Por fin, por fin, por fin Cuando mami te lo da Y tú muy feliz estás Tienes que decir Gracias, gracias, gracias Por favor y gracias di Por fin, gracias, siempre así Por favor y gracias Educados hay que ser Por favor y gracias di Por fin, gracias, siempre así Por favor y gracias Educados hay que ser Cuando quieres algo de papá o de los demás Tienes que decir Por fin, por fin, por fin Cuando mami te lo da Y tú muy feliz estás Tienes que decir Gracias, gracias, gracias Por favor y gracias Por favor y gracias di Por fin, gracias, siempre así Por favor y gracias Educados hay que ser Por favor y gracias di Por fin, gracias, siempre así Por favor y gracias Educados hay que ser ¡Gracias!